El Amor Invencible es la telenovela protagonizada por Angelique Buller, Danilo Carrera y el gran protagónico principal de Daniel Elvitar. Como sabemos, esta historia ya se terminó en México, cerró con casi 4 millones y en Estados Unidos ya está entrando en la recta final. Y acá les quiero comentar sobre algunos cabos sueltos sobre esta gran telenovela. Y acá El Amor Invencible siendo una gran telenovela. Para mí ha sido la mejor del 2023 y creo que ha sido una telenovela que volvió a dar de qué hablar al público y que se volvió un fenómeno en redes sociales. Y es una gran historia y por supuesto que tuvo tantos, que tuvo tanto aciertos como errores. Y acá les quiero comentar sobre, por ejemplo, en este primer capítulo de El Amor Invencible, donde no se había visto en ninguna telenovela un capítulo tan redondeado. Perfecto y tan bien hecho. Y pues acá Juan Osorio, quien es el productor, pues creo que tiene una gran experiencia en telenovelas y ha estado por todos los horarios prime time. E iniciar tan bien y tan digna esta gran historia en el horario estelar. Y creo que uno de los pocos aciertos que tuvo esta gran historia y que fue una gran decisión es hacer un remake de esta gran historia Mar Salgado, que es una telenovela portuguesa poco conocida y de la cual pues no hay antecedentes de que se haya hecho algún remake. Y esperemos pues que los productores vieran este tipo de productos, ya que como sabemos fue la última telenovela de este año que ha alcanzado más de 3.5 millones en su gran final. Y esperamos que los que sigan haciendo remakes o adaptaciones de telenovelas poco conocidas. Y pues creo que apenas empiezan a hacer telenovelas portuguesas, ya que por ejemplo Juan Osorio en Que le pasa a mi familia era un drama coreano e igual Sueño de Amor. Y la próxima telenovela de las 8.30, Golpe de Suerte con Maidín Villanueva, es adaptación de Yos, versión chilena. Y esa historia pues aunque ya haya sido, aunque ya se haya hecho una versión original, creo que Juan Osorio ha hecho muy bien el loco, ya que tiene mucho potencial esta historia. Y fue una gran decisión que pusieran a dos galanes a competir por el amor de Angélico Goyer, quien es Leona Bravo y a ser un triángulo amoroso y poder dividir al público con estos dos galanes. Y por ejemplo en la historia original, Gael sí era un completo villano y acá fue toda una víctima. Y el que terminó siendo o teniendo toques de villanos fue Gael. Y otra cosa que fue un gran acierto en esta gran telenovela fue que Angélico Goyer sin duda demostró ser una gran actriz. Se lució completamente en este gran protagónico y muy bien merecido. Dio escenas que fueron las mejores de su carrera y sin duda nos demostró porque es la actriz más versátil de su generación. Y creo que hasta yo la podría comparar con Teresa en el nivel actoral y sin duda de esta gama de matices que tiene a la hora de actuar. Y ahorita que estamos hablando de Leona o de Marena, creo que no estuvo muy bien desarrollado, ya que como sabemos pues ella empezó o inició con su venganza, ya que como dije pues en el primer capítulo sin duda echaron con toda la carne al asador se desarrolla todo lo de que le matan a sus papás, donde a ella le quitan los bebés, un drama que no se había visto en ningún otro primer episodio. Ya como iba evolucionando la historia pues ella decía una cosa y hacía otra. Y además de la inestabilidad que tenía en las decisiones con el triángulo amoroso ya que a David le decía una cosa y a Gael otra. Y sin duda estuvo rodeada por supuesto de primera de sus actores como Leticia Calderón, quien ya habían trabajado juntas en Imperio de Mentiras, donde hicieron una mancuerna fabulosa. Y acá el elenco de soporte se defendió muy bien. Sin duda Juan Osorio hizo un gran casting. Y Arcella Ramírez quienes son primeras actrices y con unas revelaciones juveniles como Emiliano como Benjamín e Isabel Atena como Ana Julia. Pero otro personaje que se llevó a la telenovela fue el primer actor Guillermo García Cantú, quien ahora ha estado muy movido en las telenovelas. Ya es un villano catapultado y donde interpretó a Rancev Torre Negro y acá nos dio el gran villano de su carrera. Y uno de los mejores y más sangrentos en los últimos años ya que como lo he dicho en otros vídeos acerca del amor invencible que creo que pueden ir a verlos en mi canal, en donde por primera vez se trataba el tema de blancas en telenovela y en horario estelar. Y algo que nos gustó es que al final pues Leona nos demostró, o más bien el argumento final de ella, fue que no necesita de un hombre para ser feliz y quedar solamente con sus mellizos, con sus hijos, los cuales buscó toda la telenovela que la arrebataron desde un inicio. Y a mi parecer creo que era el único final que merecía tener. Pero bueno, cuéntenme qué les está apareciendo en sus últimos capítulos en Estados Unidos del Amor Invencible. Acá en México se le extraña mucho, sobre todo en ese horario estelar. Pero bueno, síganme en mi Instagram, de Spaloyunbaco, Marriquezocho. Recuerden que ya tengo tienda en línea para productos y barrocher y enviamos a toda la República Mexicana. Recuerden darle clic en suscribirse si les gustó el vídeo, denle like y activen la campanita. Ahora sí me despido, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!